Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte de mi corazón Pero ya no puedo porque yo te quiero, lo siento en mi alma que tú eres mi amor Quisiera olvidarte, quisiera dejarte con tu ilusión Pero es imposible dejar de adorarte, juré yo quererte delante de Dios Quisiera olvidarte, quisiera soñarte aquí donde estoy Pero el pensamiento a veces traiciona, borra de mi mente y se va la ilusión Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte de mi corazón Pero ya no puedo porque yo te quiero, lo siento en mi alma que tú eres mi amor Quisiera olvidarte, quisiera dejarte con tu ilusión Pero es imposible dejar de adorarte, juré yo quererte delante de Dios Quisiera olvidarte, quisiera soñarte aquí donde estoy Pero el pensamiento a veces traiciona, borra de mi mente y se va la ilusión